Repasamos cómo se renovó la cartelera de cine con el gran estreno, que es La Cordillera, esta semana, pero por supuesto con otras opciones. Para los chicos, las aventuras del Capitán Calzoncillos de DreamWorks. Ahí atrás, David Soren, que adaptó los libros de Pilkey, libros que se hicieron traducciones en 20 idiomas, que vendieron más de 70 millones de ejemplares. Ahí están dos compañeritos que hacen travesuras y convierten al director en ese superhéroe en calzones. Por Siempre Jóvenes es otra de las películas que se ha estrenado. Fausto Britzi, este no es para los más chicos, es para los más grandes, pero no tan grandes. Es el famoso viejo son los trapos. Claro, a los 50. Ataque 80 de música y ver qué es lo que va pasando con la fecha de vencimiento del cuerpo. Tenemos otras historias, por ejemplo, como Agosto Final, que ha llegado también en el día de hoy. Es un documento de Eduardo L. Sánchez con una historia de amor. Hay recreación de ficción también con Daniel Araos y Emilia Claudeville. La historia de amor entre el Raúl Barón Visa y la actriz y aviadora Miriam Stefford. También hay que decir que se reestrena El Aprendiz, Oculto el Sol, que llega Jess and James, la road movie con mucho contenido sexual de Santiago Giralt, que está para ver. También Monjer, que es la película que dirigió Jeff Zorrilla, sobre lo que es todo el turismo sexual en nuestra ciudad, en Buenos Aires. Distintos personajes, como esos son los que sigue el director en esto de ofertas. Casi un submundo, un mundo muy particular que ocurre mucho vinculado a la oferta que se da en las redes. Cómo llegan aquí a esta ciudad, como en tantas otras ciudades del mundo, lamentablemente buscando la oferta sexual que a veces hasta incluye menores. La Cordillera, gran estreno del día de hoy. La película de Santiago Mitre, con guión de Mariano Ginás y Mitre, Ricardo Darín en el protagónico, Erika Rivas, Dolores Fonsi, Gerardo Romano. Y la historia del poder, la construcción, la idea del poder de este presidente, que mucho de su pasado no se sabe cómo llegó a ser. La mano arriba, presidente. Y ahí está el tema de mostrarse poderoso en una cumbre en Chile, y a su vez las dificultades, las debilidades internas que tiene la familia de este hombre. La Cordillera es un gran estreno, buenísima película para ir a ver este fin de semana. Listo.